En promedio una persona en su vida pasa 6 meses esperando que cambie la luz roja Y para que esa pera sea más divertida, Seba Stand Up presenta el loco del semáforo ¡Hola! ¡Dale que es viernes! ¡Dale que es viernes! Y como cada viernes sale el loco del semáforo a la calle Porque viernes, nunca me faltes, viernes, nunca me faltes ¡Hola! ¡Dale, dale! ¡Dale que es viernes! ¡Dale que es viernes! ¡Dale! 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 ¡Vamos que es viernes! ¡Vamos que es viernes! ¿Quién que es Antonio Ríos? El perrito, el perrito también. ¡Ah! ¿Quién sabía el perrito ahí? Maestro, vamos que es viernes maestro. ¡Que nunca me falte el viernes! Mañana sábado, generalmente sí. ¿Quién la canta esta? ¿La conoces? ¡Sí! ¡Antoni Rivers! ¡Antoni Ríos! ¡Dale! ¡Vamos que es viernes! ¡Vamos que es viernes, señora! ¡Vamos que es viernes! ¡Que nunca me falte el viernes! ¡Que nunca me falte el viernes, como dice la canción! ¡Que me falte mi mujer! ¡Mi mujer me quiere dejar! ¡Bueno! ¡Al poco tiempo voy a ser feliz! ¡Pero si me falta el viernes, nunca más voy a ser feliz! ¡Para pensar! ¡Yo no soy nadie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Nunca me falles, que sin ti viernes, yo no soy nadie Nunca me faltes viernes, nunca me faltes querido viernes No, no, no Incien oído, tantas cosas hermosas Maestro vamos que viene, cambia esa cara, tan amargo, tan mate No me gusta, el tema está bueno El tema de Antonio Ríos, ¿sabe cuánto hijo tiene Antonio Ríos? 19 Me gana por dos Me gana por dos ¿Tiene 17? No entiendo que era De los 16 que estoy teniendo ¡Qué masoquista que! Hay que ser, ¿no? Hay que tropezar Está la quinta mujer No, no, cuando se entere que hiciste los condones se muere señor No, no, le va a dar como un patatú Vamos que es viernes maestro, cambia esa cara Nunca me faltes viernes, nunca me faltes No, 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 le va a dar como un patatú Gracias.